Porque Camilo se extravió el 1 de noviembre, sí, el viernes 1 de noviembre, en la noche, entre la calle Elías Zagárnaga y Manuel Rodríguez. Por favor, véalo con mucha atención, es de color blanquito, con manchas negras, ahí lo vemos con los ojos verdes, grandes, hermoso. Camilo, el número de contacto, 69-71-67-21.